El presidente de la República, Luis Abinader, designó un nuevo director de la Policía Nacional. Se sabía que ya el tiempo de Alberto Ten, pues, había concluido, según dicen nuestras leyes, con relación a los nombramientos de los directores de la Policía Nacional, que es por un periodo de dos años. Entonces, recordemos este comentario o pregunta que le hizo el periodista Esteban Rosario en la actividad que se hace todos los lunes con la prensa, la Presidencia de la República, el presidente, su persona que hace este encuentro, y le decían que ya el tiempo, que le estaba violentando la ley, el propio presidente, porque tenía el mismo director de la Policía Nacional. Pues, Alberto Ten queda colocado en honrosa situación de retiro y designado como asesor del presidente de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader designó al general Antonio Guzmán Peralta como el nuevo director de la Policía Nacional en sustitución de Alberto Ten, quien ocupaba el cargo desde octubre del 2021. O sea, que en octubre fue que se cumplieron los dos años de gestión de Alberto Ten. Ya en noviembre, pues, se da el cambio y hay un nuevo director de la Policía Nacional. También hay un nuevo director de la DGC. También, pues, ayer el presidente dio a conocer estas informaciones. Hasta su designación como director de la Policía Nacional, el actual director ya, Guzmán Peralta, se desempeñaba como director general de seguridad, de tránsito y transporte terrestre, la DGC, entonces ahí ya nombraron a otra persona. Esta decisión está contenida en el decreto 557-23, firmado por el presidente de la República el 8 de noviembre de este año 2023. En el decreto se establece que la disposición entrará en vigencia a partir del martes 14 de noviembre. O sea, el próximo martes será cuando él tome las riendas de la Policía Nacional. Guzmán Peralta es del CEIBO. Inició su carrera policial como conscrito en el 20 de enero de 1986. Es graduado en contabilidad en el 1992 en la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa. Ostente el rango de general de la Policía Nacional y ya en este momento entonces pasa a ser el director de la Policía Nacional a partir del 14 de noviembre que ya tomará el poder su mandato como director de la Policía Nacional. La Policía Nacional que esperamos se esté trabajando realmente en una reforma policial para que en unos años podamos decir que tenemos una institución completamente renovada y lo mejor, mejorada, que supere todo lo que tenemos hasta el momento. Porque si bien es cierto, hay hombres buenos, honestos, trabajadores, fieles a esa misión de ser autoridad en la República Dominicana, de ser policía. También hay muchas manzanas podridas y muchas veces hacen que se dañen las manzanas que están buenas. Entonces ojalá y que la policía se siga trabajando verdaderamente en la reforma tan cacareada por parte del gobierno de la República Dominicana y que fue una de las promesas de campaña que el presidente siempre hablaba. Y que también se sabe que no es tan fácil, como él mismo dijo, no tiene una varita mágica para cambiar algunas cosas de la República Dominicana de un momento a otro, pero sí que se inicie, que se vea un inicio verdadero, que se vea un inicio con personalidades capacitadas para realmente hacer una reforma policial. Eso es lo que espera gran parte de la población dominicana.